Hola mis amores, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo un plato, una receta verdad, voy a hacer rizoni, que es una pasta parecida al arroz, ahí a ver si la pueden ver y también se le llama kritaraki, que es en griego, normalmente esta pasta se usa mucho para hacer sopas, caldos, acompañarlo con carne, salteado con verduras y demás, bueno, ya yo tengo agua allí calentando, hoy la voy a acompañar con verduras, en la cual ahora le voy a decir que es lo que voy a utilizar, primeramente voy a coger la tijera, aquí hay 500 gramos, como verán ahí está el agua ya, bueno casi al hervir, le voy a poner, voy a poner una cucharada gruesa de sal, o una y media, o casi dos, no tengan miedo de ponerle que queda espectacular, bueno miren, y le voy a agregar un caldito Maggi, ok, pero si ustedes tienen otro tipo de caldito, caldito natural, lo pueden hacer, de uno, de la mitad a uno, ok, vamos a ponerle casi un poquito más de la mitad, porque le da un saborcito tremendo, ok, y vamos a esperar a que empiece a hervir, y cuando empiece a hervir no se le va a poner aceite de minaba, cuando empiece a hervir vamos a ponerle el rizoni, perdón, y entonces lo que voy a utilizar para ponerle al rizoni, voy a utilizar un chile, un chile, un pedacito de apio, voy a utilizar jengibre, cantidad necesaria, dos dientes de ajo, perdón, unas aceitunas, cantidad necesarias, un pedazo de calabacín, un pimiento verde, uno rojo bien grande, tres tomates, este otro chile que es medio picantico también se lo voy a agregar, dos zanahorias y un pedazo de col, ok, y por otra parte tengo perejil, menta y albahaca, que también se lo voy a poner, bueno, la sal, orégano, aceite, y con que lo voy a acompañar, bueno, este lo voy a saltear así cuando, ahora empiece a saltear las verduras y que esté el rizoni, pues entonces yo lo que voy a hacer es que, mientras en otra, ya en la caldera que tengo allí preparada, voy a poner este pollo que lleva más de dos días en la nevera, verdad, con ese adobo, bien rico, miren, en el cual eché limón, comino, para si están interesados en saberlo, ay que olor, un poquito de vinagre de vino blanco, orégano, jengibre, pimentón, ok, y entonces lo que voy a hacer mientras es que, voy a encender el fuego, para poner nuestro pollo, para que se haga en la cazuela lentamente, sin apuro, vamos a poner ahí, y lo pueden hacer, mi gente, que dos días, casi tres, que no pasa nada, ok, también le eché limón, se me había olvidado decirle, ok, que no me gusta decir no, eché eso, y es mentira, no, también le eché limón, y vamos a echarle este juguito, a tapar, para que se vaya haciendo, lentamente, con el fuego bien bajito, sin apuro, ok, mi gente, sin apuro, todos vamos a cocinar lentamente, sin apuro, así que, ya tiene la sal y todo, tapamos, tapamos, y ya eso es para el, el, el plato, para acompañar con el plato del día de hoy, ok, bueno mis amores, ya empezó a hervir ya el agua, y vamos a poner ya el rizón, ok, lo vamos a revolver un poco, y volvemos a tapar, no se le echa aceite, ok, mientras yo voy a ir, voy a seguir cortando las verduras, y dentro de, hay que vigilarlo más o menos, hay que ir mirando, entre 10 a 15, 16 minutos, que esté, bueno mis amores, miren, le di solo 10 minutos, ustedes lo van probando, ok, lo enjuague después en el agua fría, verdad, lo pasé para cortar lo que es la cocción, ok, entonces, vamos a bajar esto, para que lo vean bien, le vamos a poner un poco de aceite de oliva, ok, lo primero que vamos a poner, va a ser el ajo, con el jengibre, y el chili, el chili es ya a cuestión del gusto de ustedes, es opcional, ok mi gente, pero le da ese saborcito picantico rico, le vamos a poner un poco de sal, para que no salte tanto, seguidamente, le vamos a poner las aceitunas, y le vamos a poner las verduras, que el fuego esté alto, ok mi gente, que el fuego esté alto, vamos a ponerle un poquito de pimienta por arriba, que esté bien, bien alto el fuego, le vamos a poner un poco de orégano, el orégano no puede faltar ahí, cuando se hace pasta mi gente, le da un sabor espectacular, después le vamos a echar lo que es la col y el tomate, con las hojitas, las hojitas secas, como le llamo yo, aromáticas, le da un gusto especial, no sé si ahí lo pueden ver bien, miren que cosa más rica está quedando eso, vamos a echarle ahora, la cola, no se debe tapar mi gente, ok, así que vamos a esperar unos minutos, vamos a seguir así salteando y ahora regresamos ya para terminar de echarle el tomate y después el frisson, bueno mis amores, ahora es la hora de echar lo que es el tomate y con la misma vamos a echarle el tomate y con la misma vamos a echar también, esto lo vamos a revolver un poco, vamos a echarle un poquito de sal, gruesa así por arriba, solo así y ya vamos a echarle lo que es nuestro rizoni, queda un plato espectacular como lo están viendo ahí, riquísimo, inclusive se puede comer así, lo pueden acompañar con un buen pescado y ya, y apagamos el cuero y ahora ya voy a poner pausa para enseñarle la presentación del plato, bueno mis amores, aquí la presentación ya del plato, verdad, para que vean como quedó, quedó riquísimo, hoy lo voy a acompañar como ya les dije, con mi pollo, que miren que pinta tiene, que cosa más rica, verdad, y miren ese, ese rizoni como ha quedado y también se puede comer así solo, ok mi gente, o acompañado con, con también con un rico pescado, con carne, con cerdo, verdad, picado así frita, también al lado queda espectacular, en sopa, etcétera, bueno mi gente, esto ha sido la recetica de hoy, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, darle muchas gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están suscribiendo, también esas personas que pasan y ven, dedican su tiempo en ver mi receta, pues les estoy muy agradecida, espero que tengan un buen día, muchas bendiciones para todos y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta, que ya llegó mi marido y está loco por entrarle a la jamita, el rizo, ok mi gente, chao, chus, adiós, nos vais. Gracias.